Los docentes de instituciones públicas de Granada, adscritos al área urbana, se congregaron en el Colegio Nacionalizado Camilo Torres. Allí los directivos del núcleo educativo socializaron la agenda académica y los objetivos para esta vigencia lectiva. El alcalde Juan Carlos Mendoza habló de los avances que la ciudad viene mostrando en esta materia. Hemos dado a conocer cifras importantísimas de cómo la administración municipal se viene vinculando de forma directa e indirecta con nuestro sector educativo. Hemos venido aquí también a dar unas cifras importantes en cuanto a los méritos, los éxitos y la gestión alcanzada. Hemos venido a felicitar aquí a nuestros docentes, a nuestros rectores por ese desempeño integral en la parte educativa, por esos resultados tan satisfactorios, por los méritos que han alcanzado para llegar a ocupar los primeros puestos a nivel departamental. La institución María Mazzarello de Canaguaro, la institución Brisa Diriqué, a la Valentín García y al María Auxiliadora. Cuatro instituciones que están en un nivel alto en donde también de parte de la administración municipal hemos estado trabajando de la mano. Hemos aquí hablado de temas importantes como lo es el transporte escolar, como lo es la alimentación escolar, como lo es el recurso que está destinado al mejoramiento de la infraestructura educativa, como lo es en la parte de mejoramiento en la parte de pintura, en la parte de dotaciones, en la parte que tiene que ver con el servicio de energía de algunas instituciones educativas y también el enlace que hemos venido teniendo de la mano con la educación, con la Secretaría Agropecuaria y Medio Ambiente, para todo lo que tiene que ver con programas ambientales, el PRAES, lo que tiene que ver con la movilidad, con la Secretaría de Tránsito, capacitaciones por el respeto de las normas de tránsito, por el respeto de la vida en la vía y también temas importantísimos de enlace con la juventud que lo hace allí la Secretaría de Gobierno. Bueno, son muchos temas, pero lo más importante es que aquí también hemos venido a darles una buena noticia con respecto a la construcción del nuevo megacolegio, que tendrá un valor aproximado de los 14 mil millones, de los cuales el 70% le aporta la Nación, el Ministerio de Educación, el 30% el Gobierno Departamental y el municipio aportará los terrenos. Este nuevo megacolegio quedará ubicado allí en el sector de Macatoa 2B y también se les dio la buena noticia de la firma del convenio Ecopetrol Unillanos, en donde se han destinado 5 mil 500 millones para lo que será las obras perimétricas, lo que tendrá que ver con la jardinería, la dotación y la puesta en marcha de la universidad. Aspiramos que en el segundo semestre de este año ya tengamos estudiantes allí, en la infraestructura nueva de todo el Ariari, de toda la región hasta San José de Guaviare, aquí disfrutando de estas bonitas instalaciones al servicio de nuestros estudiantes. Entonces son muy buenas noticias para el sector educativo, siempre comprometidos con ellos, siempre los hemos estado escuchando y hemos hecho de que también ese mejoramiento continuo, el tema de la innovación, el tema de la inclusión, sea un motor importante en esta administración para que entre todos construyamos nuestra ciudad.